En el proceso del cristiano que uno llega al Señor, hay dos surcos de agua, para no decir dos ríos porque uno es un río y uno es un mar, dos surcos de agua que marcan nuestra vida, que dejan una huella, la marcan. El primer surco de agua es el mar rojo. El momento en que todo Israel, como dice a la cabeza, sale de Egipto, tiene que atravesar en seco el mar rojo y entrar a transitar la tierra prometida o el camino hacia la tierra prometida. Representa para nosotros la salvación. Representa el momento en que tu vida sale del reino de las tinieblas y es presentada delante del reino de Jesucristo. Representa para nosotros la liberación de la opresión y del pecado. Representa para nosotros ese momento en el cual tu vieja vida quedó atrás. Las tinieblas ya no son así, ya no pertenecen a esto, ya esto no los está persiguiendo. Un cambio de posición, ya no soy esclavo, ahora voy por el desierto, pero todavía voy por el desierto. Ya no soy esclavo, ahora tengo sustento propio, pero Dios me sigue sosteniendo. Ya no soy esclavo, yo tengo que preparar mi propia comida, pero Dios te la sigue dando. Un tiempo de proceso, que en el caso de Israel duró 40 años de proceso. El segundo curso de agua que transforma, que es importante para Israel y para nosotros como cristianos, el segundo curso de agua lo representa el río Jordán. Y el río Jordán, así como el mar rojo era de la esclavitud a la libertad, de la muerte al pecado, a la vida en Cristo, el Jordán representa del desierto a la bendición, del desierto a la vida abundante, del ser suplido al ser próspero, del estar en proceso a estar arraigado, de estar buscando tu futuro y tu destino a poder echar raíces. Eso representa el Jordán, significa transformación y en la práctica espiritual significa abandonar la vida en la carne y empezar a transitar una vida espiritual.